Manifestaciones fantasmales, posesiones demoníacas, avistamientos de ovnis y criaturas extrañas figuran entre los hechos más misteriosos del año. Recordamos los más aterradores e impactantes. La figura humanoide de Zambia. Las redes sociales hicieron eco en marzo de la aterradora aparición de una enorme figura de aspecto humanoide en los cielos africanos de Zambia. La noticia generoso sobra a nivel mundial al ser catalogada como un suceso paranormal. Sin embargo, días después de que la escalofriante imagen se hiciera viral, incluso llegando a noticieros de todo el mundo, se reveló la verdad del misterio. Se descubrió que la figura era en realidad una cometa decorada con forma humanoide, y que la foto en cuestión había sido editada digitalmente. Momia humanoide descubierta en Perú. En junio de este año, la noticia sobre el cuerpo momificado de un ente humanoide, con un cráneo alargado y tres dedos en cada mano, que fue descubierto en Perú, causó revuelo en todo el mundo. Los investigadores afirmaban que las inusuales características de dicha momia no respondían a una deformidad y que la historia detrás de este fascinante hallazgo podría revelar mucho sobre la humanidad. Otro dato impactante fue el resultado de las pruebas de carbono, las cuales revelaron que los restos databan de entre 245-410-11 extraterrestre a bordo de avión de la NASA. Un polémico video viralizado en julio fue motivo de un intenso debate en las redes sociales. En el misterioso se podía ver una extraña mano alargada de tres dedos, la cual, según defensores de las teorías de conspiración, pertenecía a un ser extraterrestre que viajaba junto a trabajadores de la NASA en un avión. La misteriosa criatura que aterrorizó a Malasia. Las redes sociales hicieron eco, una vez más, de un misterioso hallazgo realizado en Malasia. Se trataba de una misteriosa criatura, un cachorro de una especie desconocida, con cuatro patas, cola larga, orejas puntiagudas, finos colmillos y pelo solo en la cabeza. Lo verdaderamente perturbador, sin embargo, era que su rostro parecía tener rasgos humanos. El hecho causó tal revuelo que incluso la policía de la región de Pang inició una investigación al respecto. Finalmente, se descubrió que lo que aparecía en las imágenes era en realidad una figura hecha a base de silicona, que se supone era una maqueta de un cachorro de hombre lobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!